Sí, algo que, bueno, impresiona y a veces, y lo ves una vez cada muerte de obispo, si se puede decir, ¿no? Bueno, volviendo del trabajo, estacioné el auto al frente de mi casa y, bueno, justo en la zona donde se encontraba el auto hay un tronco donde, bueno, me sorprendió ver un reptil, que en el cual me llamó muchísimo la atención y más me llamó la atención porque estaba quieto. Bueno, sabiendo cómo son las actitudes de, tanto de las lagartijas y esos animales que se encuentran y se los ven muy seguidos por el camino, disparan rápidamente. En este caso no. Y, bueno, me llamó tanto la atención que, bueno, le he sacado fotos. ¿A todo eso permanecía quieto el animal? No, permanecía quieto. Cuando hice el primer movimiento es como que se puso en alerta, digamos, pero se quedó quieto. Bueno, entonces, bueno, lo que realicé, bueno, fue sacarle fotos, hice unas imágenes y, bueno, para tener un poco más de conocimiento de cómo se llama, qué es lo que hace, bueno, le mandé ahí un colega de acá del departamento de Anta que, bueno, se especifica justamente, sí, se especializa en todo lo que se refiere justamente a las aves, todo lo que es la ecología. Y, bueno, me dio justamente la información de que, bueno, se trataba de un cherco chaqueño, que, bueno, en el cual, este, bueno, habita mucho en esta zona, tanto el departamento de Anta como en la región chaqueña. Y también, este, bueno, tiene casos similares justamente de un camaleón y que, bueno, este, habitan mucho también en la zona del Amazonas. Así que, la verdad es que, bueno, es algo, es algo lindo que, bueno, uno tuvo la experiencia de verlo, de mostrarlo y que, bueno, lo compartí justamente con todos los colegas, que, bueno, también sirve también para empezar a cuidar un poco nuestro medio ambiente, nuestra fauna silvestre, que realmente acá en el departamento de Anta es muy, más que importante, ¿no? Porque así también te diste cuenta seguramente de que es una especie autóctona y que, obviamente, también es cuidada, obviamente. Sí, y aparte también... Es protegida. Claro, y aparte también de estar en etapa de extinción, también, ¿no? Eso también, y, bueno, realmente de que, la verdad, este, es muy lindo y, bueno, encontrarse justamente y tener contacto con la fauna, con estos animales que, bueno, como te dije anteriormente, lo ves, este, una vez cada muerte de obispo. ¿Vos los ves vistos antes o no? No, sí, la verdad es que, a ver, este, es la primera vez que me encuentro, o sea, con este tipo de especies. Bueno, tuve la posibilidad de ver, este, muchos animales en la ruta, como el caraguay, como la iguana, o también la misma lagartija, o las mismas serpientes, o las víboras. Entonces, pero, bueno, la verdad es que tener la posibilidad de ver, este, por primera vez algo así, realmente me llamó muchísimo la atención y, bueno, tuve la posibilidad de sacarle el fondo y, bueno, publicarlo. Contanos un poco, ¿qué es lo que viste vos? Digo, en cuanto a medidas, tamaños, era chiquito, era pequeño, ¿qué colores tenía? Tamaño, digamos, este, pequeño, si se puede decir, este, bueno, de color oscuro, con muchas, con manchas blancas, grisáceas, si se puede decir. Y, bueno, la verdad es que es muy difícil, justamente, detectar esos animales. La verdad es que tenía, este, el mismo color del tronco que estaba ubicado ahí. Y la verdad es que, bueno, este, en un movimiento, bueno, uno, te llama la atención y, bueno, y lo encontré ahí. ¿De qué zona estamos hablando, Andrés? Estamos en la zona del Alto, en Barrio del Alto, en Barrio del Alto. Este, sí, acá, exactamente, antes de llegar a la continuación de la Rivadavia, bueno, por esa zona. Y, la verdad es que, bueno, es lindo, es lindo saber eso, es lindo, este, ver de que todavía, este, hay fauna silvestre en la zona, que hay animales autóctonos, así que, bueno, lo importante es cuidarlos, lo importante es cuidarlos, este, bueno, y saber de que, bueno, este, todavía, este, la ecología nos da, este, la esperanza de continuar y de seguir reservando también lo que es la forestación, ¿no? Ahora, Andrés, vos te pusiste a pensar, luego de ver justamente esa imagen, acerca de qué es lo que hacía ese animalito allí, digo, en plena zona urbana, ¿crees que estaba en un lugar que estaba merodeando o que solamente se llegó o que terminó por alguna razón allí en ese sector? Y la verdad es que, bueno, te preguntan muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Sabiendo de que, bueno, en ese lugar también, este, bueno, existen justamente distintas malezas, este, como, qué sé yo, distintos insectos, como así también, este, bueno, lo que son reptiles, como las víboras, bueno, la verdad es que uno se pone a pensar y, bueno, este, quizás también, este, bueno, existe la posibilidad que todavía estamos en una zona donde existe el monte, donde, bueno, donde hay este monte y que, bueno, en el cual, este, se preservan justamente esos lugares. Y porque aparte se puede todavía convivir, digo, algunos espacios, si bien hay zona urbana, pero también hay espacios boscosos. Sí, 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 hay espacios donde, bueno, también, este, conviven, ¿no? Eso también, este, es sorprendente. Bueno, también todavía a veces nos preguntamos por qué, este, un yacaré se encuentra en plena avenida en otra localidad. Bueno, la verdad es que, bueno, son esas cosas que, bueno, este, uno se sorprende y que, bueno, la verdad también uno se pone a pensar, digo, bueno, tenemos, este, tenemos, este, todavía esperanza de que, bueno, así como estos animales todavía existen, también, también, este, pedimos de que, bueno, también, este, no haya deforestación en la zona, ¿no? Después, ¿para dónde se fue? ¿Pudiste verlo o sea no? O eso fue todo. No, este, saqué la foto y respetuosamente me retiré. Respetuosamente me retiré. Creo que también tienen el derecho justamente de estar ahí como nosotros también, este, como todos los habitantes de aquí, ¿no? O sea... O sea que por ahora te quedo entre solamente la experiencia y para contarlo y compartirlo en redes sociales. Sí, sí, este, compartirlo y, bueno, este, también saber, ¿no? Porque, bueno, uno desconocía de estos animales, sabiendo de que, bueno, muchos pueden decir que puede ser una lagartija, puede ser una iguana, puede ser, bueno, quería saber específicamente, por eso ahí nomás me contacté con nuestro, con mi colega, con Elías, y, bueno, este, no sé, nos enteramos de que, bueno, había un chelco chaqueño por la zona. ¡Gracias!